¡Gracias! 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 Gracias. 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 Presidente Carletson con el hilo del palo. ¿Se cayó? ¿Se cayó? no, empezó a saltar. bien que les pareció demasiado hermoso si el corazón todos los que salieron del mar y lo lanzan al mar y se bien salimos por aquí por lo de él como cuántos minutos fueron 10 minutos no más bueno de aquí estamos listo cuidado tú más a la señora bueno no Gracias. Gracias.